La concejala Kelly López, que se desempeñaba como vicealcaldesa de Durán, presentó este martes 17 de octubre su renuncia al cargo, ante la grave situación de inseguridad que se vive en este cantón. Actualmente, Durán es considerado uno de los municipios más violentos del Ecuador por la delincuencia y el crimen organizado. La renuncia de López fue anunciada por su organización política, Revolución Ciudadana. La presidenta del movimiento y actual prefecta de la provincia del Guayas, Marcela Guiñaga, indicó que la renuncia de López está influenciada por el alto nivel de violencia y la inseguridad que ello supone para el ejercicio del cargo de autoridades electas en votaciones democráticas. El alcalde de Durán, Luis Chonillo, indicó que la renuncia al cargo de la vicealcaldesa no es una renuncia oficial, hasta que se ha puesto en conocimiento del consejo. A través de su cuenta de ex, el alcalde de Durán dijo que recibió un documento por parte de Kelly López Mancero, con quien mantiene contacto. También indicó que se está respetando el debido proceso. En la misma plataforma, Chonillo dijo que la dimisión, al no ser oficial, no fue incorporada en la próxima sesión ordinaria 021-2023. Para Última Hora Ecuador, reportó Jorge Negrete.